Todos contra mi en moto amigos, lo que pasa es que la gente decide lo que tengo que hacer No va a salir bien, definitivamente no va a salir bien Pero bueno, vamos a probar, vamos a probar a ver que cojones sale Amigos, podéis venir a por mi amigos Claro, o sea, tened en cuenta que yo ahora no voy a tirar el fuera del radar O sea, yo me voy a guardar el fuera del radar Para cuando alguien me ponga un reto, ¿sabes? Franelo, spameame el reto, ¿vale? Cuando alguien lo done, porfa Vale, ahí que voy 14 minutitos Es motito, gente La gente va con coches de la calle Vamos a jugar tranquilito De momento me voy a escapar muchísimo Porque se me apetece Para jugar tranquilo, relajado Por el mapa, pasándolo bien Ahí está Muy tranquilo amigos Eso es Con calma amigos Perfecto Vale, el problema A ver, os recuerdo que no me podéis tirar de la moto, ¿eh? En plan, si me veis tenéis que tener cuidado conmigo El que me tira se va expulsado Y yo, hay de memes en TikTok con lo de mis expulsiones En plan Cuando, por ejemplo, aparezco jugando a alguien con una guerra Y seré la guerra Mira, pone a alguien en el comentario Mira, el único que no ha sido expulsado de la crew Solamente puede jugar con uno Los demás han sido todos expulsados Vale, calma Es que tengo que ir para allá Es que aquí no es como el escranje Que puedo saltar de un lugar a otro Aquí tengo que ir buscando salida, gente Y tener mucho cuidado con los NPC Cuidado con este Vale 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 Bueno, de momento tranquilito, ¿eh? Bien tranquilito, amigos Estamos pobres, dice uno No pasa nada, amigo Gato la carrera y ya está Ay, Dios mío, el coche ese Verá tú los NPC Verá tú los NPC Que yo también sé Dime, Franelo Voy a leerlo en el chat Voy a leerlo siempre en el chat Cuando me lo spamefranelo Que si no, no puedo Pero es que encima tengo que leer Jugando con la moto Muchas pesas, pero poco Cardio Dani Salta de la moto y corre por 10 segundos Ahora mismo, amigo Encima con puya, ¿eh? Encima con puya Vale, estoy fuera del rock Vale, hasta el segundo 23 Corremos, gente Siempre es bueno correr Mientras matamos a algún tontito Corremos, gente Ya está Encima me alejo de la moto Buenas Me matan, me matan Me matan Que se rompen Que se rompen Vita, gordo No, es lo más patético Hostia, bro De verdad De verdad, bro En serio De verdad No sé ni qué decir De verdad Es que no sé ni qué decir Creo que ha sido La situación más patética Que he visto en mi vida Creo que ha sido Vale, calma, calma ¿Qué pasa? El que me envió el ratito No sé ahora mismo tu nombre Porque no lo puedo leer Pero, ¿qué pasa, eh? ¿Qué pasa, eh? Ya Ya he definido, tontito Ya he definido Definición completada Ese es mi cardio diario 10 segundos al día Ese es mi cardio, amigos El que te hay en la vida real 10 segunditas al día De correr Amigos Hay que salir de la zona de los chalets Al igual que la zona de los chalets Es muy buena Ah, claro La peña no me sigue Porque estoy fuera del radar Es que yo creo que fuera del radar Me ha salvado la vida, eh Tiene mala pinta esto Claro, es que ya aparezco en el radar Joder Me ha pegado un tío Me acaba de pinchar la rueda No, ¿verdad? Oye Me acaba de Oye Se ha escuchado Me van a matar, bro Ah, vale, vale A la NPC A la NPC Vale, calma, 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 calma Calma ¿Por qué se ven coches verdes En el minimaba? Mira, mira, mira ¿Eso por qué pasa, bro? Vale, calma Fue al NPC, ¿no? Vale, vale Vale, esto se considera los santos Gente, a mí no me toca ir los huevos Alguien me dice por qué se ven los coches verdes así En el minimapa, tío Tengo que salir de aquí No sé cómo voy a salir de aquí Pero La montaña esta me está salvando la vida Pero hay que salir de aquí ya No, ahí me están esperando Ahí me están esperando Me están esperando por todos lados Vale, acabo de visualizar una salida Acabo de visualizar una salida Pin Pon Con Mi profe Es verdad que te he tirado un pedo en medio de la clase Vale, vale, no, vámonos, vámonos, vámonos Bueno, gente, ¿cómo acabo de salir de ahí? Bueno, gente La zona de chalets es muy peligrosa Yendo en moto, cabrón Es bien peligroso No me puedes tirar 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 Eso Ay, 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 ay Cuidado que como me como una ferrola Estoy out Vale, calma, 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 calma Nada, Gabo corre más que yo, amigos Gabo literalmente corre más que yo Con el coche ese que se ha pillado ¿Qué pasa? Que lo he tuneado al máximo No, Gabo, he expulsado No vale tunear a los coches, ¿eh, gente? Cuidado que se nota Nada, nada, increíble conducción Increíble conducción, amigo ¿Cómo lo hemos despistado? Vale, 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 vale Inventario Blindaje Me lo meto Ahí está, vale Amigos 8 minutos 43 De momento hemos completado Un retiro co-éxito Vale Vale No es buena idea No es buena idea Venirnos para el aeropuerto No es nada de buena idea No No, no Para acá Vale Ahí está Todo recto para allá Todo recto para allá No hay nadie ¿Cómo, Dani? ¿Cómo? ¿Cómo que te metes, bro? Bro, es verdad Me he metido un blindaje Sí, ¿qué pasa, hermano? Me lo he metido, primo Me lo he metido ¿Dónde? Ah Sorpresa Sorpresita Eh, no me está gustando ir por aquí Como por el subsuelo Es que no me está gustando nada, tío No me está gustando nada este subsuelo, eh Vale, vaya, 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 vaya Ahora no hay nadie allí Ahora no hay nadie allí Ay, qué mal se están Somos 31 en la partida Oye, en la sala ¿Cuánta gente cabe? ¿Cómo que 31? El límite no es 30, tío Bueno, estamos hackeando GTA 100, amigos ¿Cuánto es el límite? Está bug Hostia, somos uno más en la sala, hermano ¿Qué coño? Hemos bugueado la sala, primo Increíble Y aún así el bug Hostia Calma, calma, calma Venga, máquina Nos vemos Qué buena, qué buena Vale, me viene uno por delante Amigo, cada uno por su izquierda, eh Mate, no me puedes tirar, hermano No me puedes tirar, repito No me puedes tirar O sea, cada uno por su derecha Perdón Vale, vale, vale Vale, gente Camino libre Ay, qué facilito, eh Qué facilito, amigos Qué facilito Todo recto No me como ningún coche Gracias Eso es Vale Minimapón Minimapón Ahí mirándolo Vale Eso es Lo voy a ganar a la primera Lo voy a ganar a la primera, gente Qué pinta Tengo un fuera del radar por ahí, eh Ahora lo tiro Lo voy a guardar de momento De momento me lo voy a guardar Vale Si sigo por aquí Hay que tener cuidado con los NPC, eh Amigos, de verdad Vale Todo recto de locos Todo recto de locos Vale De locos De locos De locos Ese tenía que pinchar en la rueda Porque si no iba a venir Joder Joder Vale Aquí a la izquierda Creo que es rentable Creo que es rentable Sí, es rentable Nada Viene gente de la... Joder Vale Me meto por aquí Buenas Buenas, gente No sé cómo me estoy... Me acaban de meter un tiro en el culo Que lo he flipado Vale, 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 vale Vale, no sé cómo coño Me estoy escapando, amigos Pero me estoy escapando Queda poco tiempo Por favor, Dani No la cagues Como lo gana la primera Me parto el pecho Cinco minutos, amigos Cinco minutos Se frenan los NPCs de mierda Vale, hay peña por aquí Pero uno está arriba Vale, no hay problema Vámonos Vámonos Nada, nada, nada Vamos bien, amigos Vamos muy bien, coño Vámonos Apúntale bien, Michael Me ha dejado... A un tiro, eh También te lo digo Me ha dejado... Me ha dejado un tiro guapo Pero bueno He comido como un loco He comido como un loco Mientras conducía Que no sé ni cómo lo he hecho Apúntale bien, Michael Vale Uy, uy El NPCs Como se lo han visto Las interacciones Es que nada El problema de los todos Contra el mismo Nada, viene mucha gente Por delante Vale, vale, vale Amigos 3 minutos 53 Lo gano Lo gano Lo gano Lo gano Lo gano Lo gano Nada, va a haber algo Va a haber alguien Que va a donar En los últimos 2 minutos Lo sé Si es que lo sé Nos vamos Hay alguien Que se está esperando ahí Si es que lo sé Si es que lo sé Vale, por aquí No me muero No pasa nada Perfecto Tengo vía libre Por aquí delante Qué peligrosos son Los NPCs Y las farolas Y toda la pesca De verdad te lo digo Bien Va, va, va Se gana 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 Se va a ganar La gente está haciendo buena conmigo Si No, no me meto el blindaje No me meto el blindaje Que quiero estar atento a la carretera Quiero estar atento a la carretera Vale, y ahora todo para la derecha Todo para la derecha Vale, de locos Blindaje Me lo meto Ahí está Ese sonido, tío Franelo, espamea Franelo 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 Ascardio Ahora sin fuera del radar Vale, en el minuto 13 En el 3, perdón En el segundo 3 Titi, titi, titi Tengo que quemar toda la grasa que tengo Porque soy un gordo Y hago muchas pesas Pero no ando ni corro Pipipipipipipipipipipi Nos vamos, nos vamos, nos vamos Eh, el de la metreadora No, gente increíble Como me he metido dentro del chalet La gano La gano Un minuto 35 La gano, la gano, la gano La gano Van a meter una donación ya Van a meter una donación ya Voy a tener preparado el fuera del radar Por si la meten Van a meter un reto ya Lo van a meter ya Todo el mundo Vale, lo tengo preparado Lo tengo preparado Lo tengo preparado Lo tengo preparado Por si aquí no da Lo tengo preparado La voy a ganar, bro La voy a ganar Hostia, quiero ver esta predicción Quiero ver esta predicción La voy a ganar, bro La voy a ganar, bro Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Pero bueno ¿Facilito? Bueno, gente Explota tu moto Bueno, bro Se va a explotar en un ¡No! Peléate con un suscriptor a puños Ven tanto, ven No, ya no había ido ¡No! ¡Me están atrapallando! ¡No se vale! ¡Es güey, gente! ¡Es güey, gente! El dios me ha atrapallado La viga Yo he ido a puños No había ningún sujeto Para pelearse Y encima me han hecho trampas Amigos ¿Cómo? Nada, me acabo de sacar la pinga Me acabo de sacar la pinga Juntos ¡Buenísimo! ¡Joder! ¡Gaño! Gracias por confiar Bueno Una oportunidad más De que me puedan Ganar ¿Te imaginas? ¡Ay, que no le he dado Ah, sí, sí le da el temporizador Pero no lo he actualizado Espérate Ahí está ¡Ah, que no se actualiza el temporizador! Perfecto, gente ¡Problemitas! Pero, ¿qué pasa? ¡Hermano! Vale, creo que ahora se debe actualizar Gente Vale, tío Yo que sé Me estaba ya rayando, tío Me estaba troleando el de esto Bueno, amigos Vamos allá Vamos a dar la cañita Con calma Yo quiero ver cómo ella lo melea I like you, boom, boom, girl Vamos a ir con... Mira, me voy a subir aquí arriba del... Del árbol No sé dónde me voy a subir, la verdad Tengo un poco de miedo ahora mismo ¿Me voy a morir? No, ahí está En fin Inventario Blindaje Ahí está Con calma, gente Vamos a jugar Me siento con capacidad De ganar dos seguidas, eh Lo nunca he visto En un todos contra mí, de hecho Nunca he ganado dos todos contra mí seguidos, eh Pero me siento capaz Me siento capaz De hacer todos los retos Me siento capaz Tengo un minuto, ¿vale? Para reaccionar... Bueno, esa norma lo dijimos antes Tengo un minuto para... Claro, pero teniendo un minuto Realmente lo que yo he hecho antes Claro, es que yo antes he sido muy bueno, eh O sea, me han dicho Que me explote la moto Me he bajado y la he explotado, eh Pero tengo que tener Cuarenta segundos De capacidad de reacción Me refiero Si tú me dices Explota la moto Yo tengo cuarenta segundos Para explotarla, ¿sabes? La tengo que buscar un sitio ¿Sabes? Cuarenta segundos Si en esos cuarenta segundos No la he explotado Pues entonces Si he hecho yo trampa Y no se vale Pero tengo cuarenta segundos De reacción Por ejemplo, alguien me dice Pelate con alguien a puños Pues tengo cuarenta segundos También, ¿sabes? A ver, es que lo de pelete Con alguien a puños Ahora mismo aquí, bro Es que me cago en tu pares, ¿sabes? Es que vaya locura, eh O sea, bájate la moto Pelate con alguien a puños ¿Y qué hago? ¿Me meto un dedo en el culete también? ¿O qué hacemos? Vale, de momento Están dormidos todos, eh Somos treinta en la sala Pero están todos Con mucho sueño, eh Están muchos Con mucho sueño Vale Tranquilitos Tranquilitos Ahí está Bien, tranquilitos Eso es Eso es Así va a ir, amigos Dándole la vuelta al mapa tranquilamente Hasta ganar de nuevo La segunda partida Me tenía que tirar de la moto Mientras iba manejando, amigos Lo que he hecho ha sido Chocar la moto contra un coche Para que no se vaya tan lejos Vida al máximo, gente Ya lo tengo otra vez atrás Facilito, gente Bueno, 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 bueno Es cine, amigos Definitivamente es cine Por cierto, al que se le ha ocurrido Ese reto Él es un máquina, hermano Porque al menos Es un reto que tiene Sentido, ¿sabes? Tiene gracia Sí que es cierto que me puedo escapar Puedo llegar a escapar Sí que es cierto que me pueden llegar a matar Tiene gracia, hermano Está guapo, está guapo Me ha gustado Me ha gustado ese reto No me lo he visto venir, la verdad Vale, calma 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 Hermano ¿Cómo me he escapado? No me lo creo ni yo, eh No me lo creo ni yo, hermano De verdad te lo digo, eh Vale, creo que aquí No, 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 no Por aquí, por aquí, rápido Por aquí, rápido Por aquí, rápido Nada, me viene uno de frente Me viene uno de frente Nada, pero tengo que irme con el del frente Tengo que irme con el del frente Para joder a los que me vienen por la izquierda Vale, 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 vale Y aquí irme ahora para la derecha Aquí irme para la derecha Porque todos habrán gilado detrás mía Entiendo Vale Yo no me lo he pensado, eh He leído eso En la donación He visto el coche Y digo, para abajo que voy, primo Para abajo que voy Me la suda, tío Vale, me he ido por la izquierda Pero corro más que él Vale Vale Vale, calma No me está gustando No me está gustando No me está gustando Nada de nada Joder Me he puesto delante de él Ventajas de tener una moto, gente Ventajitas de tener una motita Hostia, bro No sabía, sabía Cuidado, cuidado No sabía si había salido Madre mía La que acabo de hacer No sabía si había salido De verdad Bro, me estoy acordando El que ha donado Explota la moto O sea Hermano Es que el sombrero Tendría que estar permitido Es mi vehículo Con el que tengo que jugar Todos contra mí Y voy yo y lo hago O sea, es que soy increíble Estoy todavía en el Todos contra mí anterior De verdad Es que estoy flipando Es que no sé Qué cojones ha pasado Te lo juro Calma Vale Me estoy empezando A rodear de ellos Vale Vito para allá No sé si No Para allá hay gente, bro Tengo una idea No, 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 no No, no No me está No me está No me está Ni se cosca a mi colega De que estoy detrás Bueno, uno con un camión Esto es increíble Vale Ocho minutos, gente Va, va, va Dos seguidos Dos win seguidas Dos win seguidas Sí, se viene Se viene Se viene No me voy a meter el blindaje Porque me quedan tres Tengo uno detrás Cuidado Simplemente Cuando hace esto Se supone Que debería De perderlo Un poco Sí Vale Mirad la fila De coche Que tengo detrás Dispársense Amigos Dispársense Dispársense Gente Dispársense Vámonos Vámonos Cuidado Había uno Ahí en medio Atravesado Os podéis Atravesar En la calle Pero os tenéis Que quedar Pero os tenéis Que quedar Quietos Vale Podéis quedar En medio De una calle Pero quietos Si yo paso Por otra Por delante Es decir Podéis coger un camión Y bloquear una calle Podéis hacerlo Pero claro Tiene que ser Algo Es muy Improbable Que yo me choque Con ese camión Pero yo que sea Podéis Intentarlo Vale Amigos Cuidado 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 Voy a ganar De seguida Gente Me voy a meter Un blindaje Porque tengo Un poquito De miedo Tengo un poquito De miedo Me estoy metiendo Por un lugar Que no me gusta Nada Ay de verdad Vale Voy a correr Topaya No 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 Que acabo de hacer Que hay que Estoy haciendo Me meto aquí A la derecha Y subo Vale Vienen todos Pero es que Este es el problema Vale no Que hace otra cosa Que hace otra cosa Que hace otra cosa Más inteligente Meterme por la autopista Meterme por la autopista Amigos No tenemos que subir Nos quitamos del miedo Si hay problema Nos metemos por la autopista A tomar por saco A tomar por saco Lo 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 De hecho creo que nadie Se ha metido por aquí Efectivamente Menos mal Menos mal que Cuando pienso Vale pero ya se están Incorporando aquí Mierda Hostia un tío Ah Que soy super mario bros Vale vale gente Que soy super mario bros Amigos Ok Eh por favor Déjame girar el NPC Gracias Vale vale amigo Uy de verdad Que bien hecho Que limpio todo Que limpia conducción Que limpio tengo el culito Ahora mismo también Vale Autopista pa allá Que voy eh Como un loco Esto está winneado primo Esto está winning gente Esto está winning Esto está winning Creo que pa allá Esto va pa el puente Bueno amigos Están dormidos Tienen sueño Acordes que yo antes Perdía muchísimo con la moto Pero ya no amigos Vamos Verá 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 por ahora Verá por ahora Verá por ahora La sorpresita Que se viene Verá Nos vamos 4 minutos 52 segundos Esto ya Tiene una pinta Magistral Vale Es que la verdad Es que estoy teniendo suerte Con las salidas Que estoy cogiendo Y todo Y los NPC Se están portando Muy bien Pero que muy bien Se están portando Los NPC Vale Vale Pone uno Donut Vale Cuidadito Con los NPC Tranquilitos Amigos Tranquilitos Disfrutando Disfrutando Vale Eso es Vale Ya la torre Esto pa allá Creo que Bueno Tú sabes Me voy a encontrar Con uno Pero Creo que me lo puedo regatear Bien lindo Me lo puedo regatear Bien lindo Mami Hasta luego Claro Es que Se me quedan esperando Y yo ya llevo La velocidad ¿Sabes? A ver Aquí Hay que tener Un poquito más de Concentración Amigos Que si Voy rápido Pero como me la pegue ¿Qué? ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿Qué? Eso gente Que frags pa un día Frags pa un día Frags está durmiendo Frags pa un día Frags Frags Ay dormido Franelo Bájate de la moto Por dos minutos Por diez segundos Bro Siete segundos Siete segundos Bajamos calma Los máximos son diez segundos Amigos Vamos 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 2 minutos. 2 minutos. Hace 10 segundos y me he muerto. 2 minutos quería el colega. Podría haber ganado. Si no fuera por el reto de mierda. Podría haber ganado. Si no fuera por el reto de mierda. Ay Dios mío de verdad. Podéis venir a por mí amigos. Última. Oportunidad. Bueno última. Nunca se sabe. Pero me refiero. En fin. Que sea lo que Dios quiera que sea amigos. Ahora sí que sí amigos. Por favor. No hagan la tontería de donar. Simplemente déjenme jugar. La gano y todos contentos. ¿Vale? La gano. Todos contentos. Y ya está hermano. Y jugamos carita a carita. ¿Qué os parece? Pero déjenme ganar la otra vez. Por favor. Gracias. Vamos. 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 Ahí está. Vale. Claro es que no puedo leer el chat en este minijuego. Me he dado cuenta. Porque como me caiga. Es que estoy muerto. El día a día gente. El día a día amigos. Madre mía. ¿Cómo ha olido ese chaval la expulsión de Kriu? ¿Cómo la ha olido mi colega? ¿Cómo huele hermano? La expulsión de Kriu tan cerca bro. Tiene que oler bien. Daniel solo tienes que aguantar por 15 minutos. Ya Benito. Ya lo sé hermano. El problema llega cuando un chaval dona. Y me dice. Dani. Bájate de la moto dos minutos. Bájate de la moto dos minutos. Y el hermano te lo mete en el culito. ¿Sabes? Ahí llega el problema. ¿Sabes? Ahí llega. La complicación. Benito. No soy yo que más buni me veía gente. Vale. Calma. 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 Con calma amigos. Por la autopista. Tranquilitos. Así. Tranquilitos. Pasándolo bien. Pasándolo muy bien. Debería de ponerme por ejemplo la máscara de Paco el taco. Y poner el todo junto a mí a 10 minutos. Para que fuera más intenso. ¿A que sí? En plan que si los tengo cerca me pueden matar de un tiro en la cabeza. Hostia. Eso es tira guay. Podríamos hacerlo en otro momento. Vámonos. Ahí está. Los retos tienen que ser de 10 segundos ¿eh amigos? No pueden ser de más tiempo. Por ejemplo. Conduce marcha atrás. Cada 10 segundos. ¿Sabes? O sea. 10 segundos. Conduce. Bueno. Vaya idea acabo de dar. Bueno. Es que la he leído en el chat. Claro. Los del chat podéis dar idea también. La que me flipó antes fue la de conduce durante 40 segundos. Que era el reto de antes con el scranger. Con el círculo. Con la cámara esta. Estaba guapo ¿eh? Claro. Con la moto lo mismo. Me parto en dos ¿sabes? Vale. Uy estoy solo ¿eh? ¿Qué pasa bro? Pero que somos 30 ¿eh? Están jugando todos. Estoy solo hermano. A ver. Podéis poner otros retos. Que sean más fácil. Y yo. Yo que sé. Más tiempo. Yo que sé. Es que no se me ocurre muy bien. Exactamente lo que podría estar bien. Y lo que no ¿sabes? Hay tantas variables. Vale. Me viene uno de frente. Me voy a meter por aquí. Claro que por aquí no viene nadie ¿eh? Oh. Viene un señor. Vale. Me voy a meter un tirito. Espera. No me dieron. Calma. Eso es. Eso es. Eso es. Bueno amigos. Facilito ¿eh? Claro. Por ejemplo. Mira. Durante los próximos. Podéis. Mira. Podéis poner un reto. Y yo pongo el tiempo según. Porque claro. Llevo un mil años jugando a esto ¿sabes? Sé cómo equilibrar las cosas ¿sabes? Para que sea entretenido. Por ejemplo. Que durante. Que me puedan atropellar. Que puedan con el coche chocarme. Pues. 10 segundos me parece muy poco. Que sean. 3 minutos. 3 minutos que me puedan atropellar. Por ejemplo ¿sabes? Según el reto. Yo pondré el tiempo más o menos. A ver. Que es un poco claro. Un poco raro ¿no? Porque. Como un rey eligiendo sus propias normas. Sin echarle cuenta al pueblo. Bueno. Lo que ha pasado toda la vida. Pero me refiero. Eh. Está feo ¿no? Volver al pasado. En ese aspecto. Pero bueno. No pasa nada a la gente. Porque este es el canal de Danny Rep. Y no. No es vuestro. No coño. Que yo siempre lo hago todo de manera que quede entretenido. No soy un perrillo en ese aspecto. Cuidadito. De momento facilito. A ver. Lo único que puede pasar es que con el DPC se le cruce un cable. ¿Qué pasa aquí? Bueno. Aquí está. Hasta la ambulancia. Esto es increíble amigos. Estaba hasta la ambulancia ahí. Vámonos. Vámonos por aquí delante. Buenas. Ah. Que has intentado chocarme ¿no? Vale, 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 vale. La madre que lo parió tío. La madre que lo parió. Estaba a punto de morir eh. Una tontería de esas me muero. El chaval se me ha expulsado pero yo me muero. No. No me está gustando nada. Vale. Me meto por aquí. Me meto por aquí tranquilamente. Hago como que me meto pero en verdad no me meto ¿sabes? Bajo otra vez. Es la gracia de la vida amigos. Vamos. ¿Eh? Vale. Cuando vengáis por mí podéis pegar un derrape. Pero un derrape como los que pega la gente. En plan. No. No os tiréis. Buenas. Pero bro. Bueno, ¿cómo acabo de co... ¿Cómo acabo de...? Oye, de verdad. Lo de... Lo de cuando... De verdad. Yo estoy flipando conmigo mismo. Te lo juro. Me pongo a comer y a meterme blindaje mientras con el rabío del ojo voy viendo por donde me vienen los coches y los esquivo al mismo tiempo. Es que es alucinante. Estoy enfermo eh. Te lo digo en serio. Estoy completamente enfermo. Bro, ¿esto es real? Un tío de un camión ahí atravesado. Ojo. Estoy a punto de morir eh amigos. Me he quedado con la vida solo a la mitad. Ha habido ahí complicaciones. Vale, los tengo todos en la playa. Voy a coger aquí para la izquierda y los suyos serían todos rectos. Eh, bro. Échamelo, fradero. Al tapón se llama. Tapón. Está disparando con una ametralladora, hermano. Despierta, tapón. Despierta. Estalte. No está disparando con una ametralladora. Yo me he dado ni un tiro, bro. ¿Cómo coño no me puede dar ni un tiro con una ametralladora, bro? Yo creo que al igual que yo equilibro los retos, ese chaval también se autoequilibra a él mismo. ¿Sabes? Dice, hermano. Necesito ir a Opticalia a graduarme en la miopía. Yo no vivo con la pistola cutre. Yo vivo con el micrófusil, Dani. No te preocupes que ni te voy a dar. El juez franelo. Es que franelo no juega con todos contra mí, ¿eh? Pero bueno. Bueno, me parece bien. Me parece bien el juez franelo. Si alguien donaba algún reto, que el juez sea franelo. Él dice el tiempo que tengo que hacer el reto. ¿Vale? Me parece bien. Buena idea. Verdad, verdad. Verdad. Franelo os va a dar el tutorial, amigos. Vale. Me viene por aquí. No creo que me choque, ¿verdad? Venga, Michael. Apúntale bien, Michael. Amigos, ¿cuánto queda? Seis minutos, ¿eh? Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Todo recto, gante. Todo recto. Bueno, yo estoy flipando, de verdad. Yo estoy flipando. Tapón no fue echado, franelo. El franelo está dormido. Cada vez que le digo que ha hecho a alguien, no lo echa. En plan, se la suda, hermano. Uy, 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 uy. Uy, el NPC se le ha dado una lumbalgia, ¿eh? Vámonos. Vámonos. Ah. ¿Cómo? No sé nada. No entiendo nada, amigos, ahora mismo. Vale. Correcto, amigos. ¡Facilito! Nos los estamos toreando de locos, ¿eh? A esta gente. Los estamos toreando de una manera. A ver, que cada vez que hablo así, me como un NPC, pero... Esperemos que eso no pase. ¿Libera algo épico? Lo vais a ver. Despierten, gente. Despierten. Están dormidos. Están dormidos, gente. Despierten. Despierten. La policía, verdad. La policía. Me la quito, me la quito. Despierten, gente. ¡Qué sueño! ¡Qué sueño! ¡Qué sueño! A la derecha aquí. ¿Por qué? ¡Mira al máximo, gente! ¡Mira al máximo! ¡Mira al máximo! ¡Nah! Soy el mejor, hermano. Soy el mejor. Bueno, de verdad te lo digo. Cómo me meto vida mientras escapo, ¿eh? Cómo me meto vida mientras escapo, gente. Alucinante. Nada, Michael. Nada, nada, Michael. A dormir, Michael. Qué tarde. La madre que me marió, tío. La madre que me marió. Qué tensión, de verdad. Vale, cuatro minutitos, amigos. Huele esto a victoria, ¿eh? Huele esto a victoria. Porque vamos a coger por aquí, por la autopista, tranquilamente. Ahí está. Vale, vale. Menos mal que... Hostia, he rebotado, bro. He rebotado. Menos mal que he rebotado, primo. Nada, gente. Vía libre para adelante. Esto es un minuto aquí, tranquilo, ¿eh? Tranquilitos. 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 Ahí está. Tres minutos cincuenta y cinco, amigos. Otra win, ¿eh? Dos wins en el mismo todo contra mí, amigos. Lo estaba viendo, Benny. Te juro que tenía el D.O. en el L2. Te prometo que ya les empieza a coger el rollo. Aló, aló, aló. Ya está. El administrador de Rockstar en su casa me ha dado de risa, ¿eh? Ya está. El administrador de Rockstar en su casa me ha dado de la risa, tío. Increíble, tío. Bueno, amigos. Tres minutos veinticinco. Esto se acaba. Danny Reb se va a proclamar con peón de nuevo. Sí, estaba a punto de morir cuarenta veces, ¿eh? Pero cuarenta veces, ¿eh? Madre mía, bro. Madre mía. Hay un loco con el botón preparado cuando quede dos minutos que va a donar. En plan, lo sé. Hay un loco que tiene el botón preparado. Sí, yo lo sé, amigos. Yo me hago un poquito el tonto, pero yo sé que hay uno ahí con el botón. Tiene el ratón puesto arriba de donar. Y en cuanto queden dos minutos, le va a dar click. Me va a joder todos contra mí. Y todos perfectos, todos contentos. Y nada. Vale. Estoy rodeado, pero no me encuentro a nadie. Esto es increíble. Vale, viene a pasar la policía. Vale. Ojo, dos y medio, ¿eh? Amigos, se acaba, ¿eh? ¿Se acaba? Todo el reto, 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 todo el reto. Se acaba. ¡Se acaba, gente! Creo que nadie va a poner reto, en verdad, ¿eh? No creo que haya alguien que me ponga el reto. A ver, la verdad. Ya creo que no. Dos minutitos. ¿Vale? La gano, gente. La gano. 100%. Aunque me pongan un reto, la gano. La gano. Es que la gano, bro. ¿Vale? 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 ¡Sí! No la quiero liar ahora, por favor. Por favor, no la quiero liar ahora. No quiero que a algún NPC se le cruce un cable. Por favor. Por favor. Por favor. Me están cerrando ya por adelante seguramente 45 coches. Tengo el tiempo contado. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Un minuto veinte. Un minuto veinte, amigos. Está hecho, bro. Está hecho, bro. ¡Está hecho, gente! ¡Eso! Me vienen por delante, ¿eh? Me vienen por delante. Vale, la idea es terminar el puente. Terminar el puente. Termina el puente. Ya, Dani, termina. Termina. ¡Perfecto! Ya vamos a Pegasus. Luxor por aquí. ¡34 segundos, amigas! Y esta es Gwyn. Y esta es Gwyn. Increíble, amigos. Increíble, amigos. Increíble, amigos. Madre de Dios santísimo, eh. Madre de Dios santísimo, tío. ¡Quita la alarma! ¿Podéis seguir viendo por mí, gente? A ver cuánto duraría. Hostia, qué daño. Ya era morir. Me tiro aquí abajo porque sé que desde arriba no tienen ángulo con el coche para matarme, ¿sabes? Y al no tener ángulo. Bueno, tengo una línea recta, realmente. ¿Mi moto? Aparece la moto volando. Pero hecho que... Bueno, de verdad. Viva, viva, viva los forrequis, eh. De verdad te lo digo. Aparece la moto volando, de verdad. Es increíble. Ya era un tren. Pero hecho que... Y me iba reaccionando diciendo... ¡Mi moto! Ay, la verdad.